Gracias al cielo doy, por haberte conocido. Todo es hermoso y estando tú conmigo, tanto es mi amor por ti, me parece que es un sueño. Todo ha cambiado en mí, ahora todo es bello. Amor, eres mi esperanza, eres tú mi anhelo, amor. Te quiero. Dios nos bendiga el día en que nos conocimos. Ahora y siempre, mi adoración. Nunca me dejes solo, dime que si me quieres, ahora y siempre. Adoración en la distancia que nos separa. Oh, al cielo pido que vuelvas a mí. Gracias al cielo doy, por haberte conocido. Nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí. Nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí. Nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí. Nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí. Nuestro amor es para siempre. Tú vivirás en mí.